Ay bueno, ya tu sabes Y ese es el detalle Te metes tu patita, Rafael Mira, yo te voy a decir una vaina Cuando uno quiere quedar bien con el show Agarra la pepa Si, yo no me caigo a coba Porque yo traigo el performance Yo tenía 20 años, loco De pana Y una vez me cogí un culo, loco Y yo le eché 11 polos Es verdad, es verdad Mira, yo me encerré con esas evas a las 7 de la mañana Y salimos a las 1 de la mañana Del otro día Porque supuestamente andamos Paiguerote y vaina y no sé qué Loco, ahorita, yo hago así huevón Uno y aguantadito ¿Me entiendes? O sea, es re hecho, loco Mira, en este segmento, voy a llegar con esa onda Yo te voy a atajar En el tema de cómo Decirle un programa a un gerente Para mejorar su salud, cuál debe ser Uno tiene la experiencia S1 Tiene que tirar Mira